Y ya, deberíamos estar al aire. ¿Tú decís? Yo digo. Ah, sí. Maravilloso. Siempre es maravilloso, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo estuvo tu día, mi compa? Bien, todo bien. Maravilloso que te siento desganado. Bien, todo bien. No, solo estoy medio cansado. Lo que pasa es que... ¿Qué es la mierda? No, no, retome el exercise. Ah, pero bien. Pummi, bro. Vamos, ¿de qué es el Rambo? ¿De qué al invierno? De aquí al otro verano. Ah, pero John Ramba, sí. Esa es la meta. Prefiero ser más como John Salchichón. Pero ya, ¿para qué vamos a explicar la diferencia? Y sin más que hablar, que partamos. ¿Qué pasó en el último stream? Bueno, en el último stream, lamentablemente, falleció Tess. Bueno, lamentablemente. ¡Noooo! Y llegamos donde Bill. Y bueno, estuve colgado de cabeza un rato. Matando cliques, ¿no? Complicado, weón. Sí. Ahí está Bill. El mapa de Bill. Un rato de la weao. Ya me voy a robar ya. ¿Tengo palo o no tengo palo? Ah, pero este está mejor. Espera, ¿busqué palo? ¿Fierro? ¿Te gustan los fierros? Ja, no, me voy a... Me voy a contener mejor. Fecha. ¿Ves la jadre? Muy mal, sí. Sí. Y siempre he querido aprender. Bobby Fischer. No te toques nada en esa pared. Bobby, ¿qué? Bobby Fischer. Muy difícil. Hola, Asti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, don Bas? Tantas lunas, tantos siglos, tanto... Tanto eso, pues. Ya, pues que estés bien. Uh, me he dado dentro del aviento. Ya, pues que estés bien. Ahora las dagas duran un gol se más. Ah, maravilloso. Mira, el treo llegó al tiro. ¿Cómo estás, mi compadre? Déjame pasar, Puelly. Listo, quédate abajo, ahí sí. No quiero. ¿Y la culia? ¿Y no puedes pasar por arriba los muebles? Ah, de este no. ¿No me parkuro en este juego? Sí hay, pero de este no. Hay algunos que sí, de este no. De este en específico no. Ah, ya. Cansado, pero bien, ¿y usted? Bien, aquí, Asti. Estaba hablando con tu jefa. Claro. Vengo yo, ya estaba jugando por algo. Y me dice, espérame que un ejecutivo me pregunto algo. Y le digo, ¿no? ¿Será el Bastian, cierto? Y dice, ¿lo conocí? Claro, mi amigo, yo lo referí. Yo estoy igual que usted, Donbass. Cansado, pero bien. Sí, él es uno de los tipos. Antes de seguir con Bill, vamos a sacar algunas cosas. Estaba cachando que lo de Play 5 es un remake, pues, weón. Ah, pero sí te lo he dicho, pues, weón. Sí, sí. No, no, sí, sí. Pero no veo mayores cambios. No, así está rehecho. O sea, hay cambios gráficos. Y creo que hay etapas que hicieron completamente de nuevo. No, todo el juego lo hicieron de nuevo. Todo, todo el juego está hecho de nuevo. Pero más allá del cambio gráfico, así como que se vea mejor, que la calidad es mejor, que los escaneos de las personas se vean mejor, todo el tema, no cambian nada. Es la misma historia, lo mismo, todo lo mismo gameplay. Pero todo lo dijo, ¿qué piensan de que Netflix va a bañar a la gente que usa Netflix en una red Wi-Fi diferente a la casa y en otro dispositivo? Ahora cambiaron. Creo que se arrepintieron de la wea porque es muy invasivo. No es que el tema es que van a entrar con la IP del Wi-Fi y es cacho porque hay routers con IP dinámica, como yo. Vengo IP dinámica. ¿Estás seguro? Entonces va a ser problema. Pero sí, es que de hecho, por lo general, la gente común y corriente, todos tienen IP dinámica, Max. La IP fija, estática, se guardan para la empresa, esas cosas así. Sí, pero hace rato ya, cuando yo tenía Movistar, no tenía IP dinámica. De hecho, a mí me llamó la atención porque cuando... La primera vez que yo corre de internet, que fue por allá por el 2010, como Movistar yo tenía IP dinámica. Y acá en Santiago no existía esa wea, no estaba. ¿Cómo no exististe? Yo siempre tuve. A lo mejor en tu sector, porque acuérdate que lo... En mi sector no. En tu sector, por ejemplo, el sector donde vive nuestro amigo Buzz no tiene ni fibra óptica. Pero tú por eso te digo, es por sector. Pero por eso te digo, o sea, dependía de esa wea. Ahora el tema es que sí van a bloquear dispositivos, pero es porque van a hacer una comprobación del dispositivo del usuario principal. Entonces, si el dispositivo del usuario principal está en una red Wi-Fi distinta a las demás, ahí van a huayar. Yo siento que en el Facebook está puro huayando, esa es mi opinión. Sí, es que van a perder suscriptores, es una estupidez. Como el Fertreo estaba preguntando qué piensas de la wea de Netflix, mi opinión personal es tan puro huayando. Sí, van a perder suscriptores. Bueno, hay personas que ya se bajaron de Netflix, yo bajé el plan. Tenía un plan de cinco personas y lo bajé con un plan de dos nomás. Cacho, cacho, cacho. Y que se vayan a la puta. Esta wea es hermosa. Ok. En todo caso, si a mí me llegan a volver a subir Netflix, voy a cortar de la wea porque está muy caro huay. Es muy caro para lo que ofrece. Qué preciosidad como cayó esa cabeza. Y sigue chorreando. Ya, pero igual el efecto del chorreo no está ahí nomás. He visto el juego con mejores gráficos en ese sentido. Tengo un juego de PS3. Pero el top PS4. Ya, PS4 es... El juego es bueno, no hay que decir, pero el remaster, la verdad es que... Sí. Sí, sí, sí. Y ya están perdiendo dinero. El punto de que el líder supremo de Netflix se fue... Escucha. El líder es bueno, el líder es bello. Mátalo, mátalo, mátalo. Escucha un clicker. Atrás, yo lo veo. Le están pegando a alguien. Le están matando a alguien. Pero por la puta. Nuestro plan es plan de... para dos personas, así que no debería afectar. ¿El tuyo? Sí, pero es plan para... Es que tenés que pensar realmente en lo que es. Ellos venden, te venden. El plan para dos personas, pero plan para dos personas en la misma casa. Lo que en el que está hueviando y es donde la gente también se enojó, es como... ¡Conche tu madre! Es como... Es como... Exacto. Es como, hueón, déjame compartir mi cuenta. Pero no, 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 no te dejo compartir mi hueá. No, por ejemplo, a mí no me conviene tener un plan más grande porque en mi casa... O, soy... Hay dos telas más, pues, hueón. La puta madre que estoy chueco. ¿Se vio? Un día sin jugar y me fui a la puta. Bueno, eso explica por qué no tenís hijo en este momento, pues, hueón. Qué mal chiste. No, sí. De hecho. El problema también va a ser cuando tú te conectes a una red wifi y quieras verlo en el teléfono. Eso va a dar problema. Ahora no piensen que NF que el único que está haciendo está guay es que no nos pierdas de mierda porque... Toda la mierda que hace NF y después se la copian nuestros jugadores. Ok. Vamos a cambiar este saco. Lo mataste de un cuchillazo en el cuello. Sí. Déjame cambiar el puta arma, hija de la puta. Lo de Netflix fueron los que incentivaban a la gente a compartir cuentas y mira ahora. Sí, pero es que es por el tema de la negocio. En un principio es bacán porque estoy haciendo publicidad gratis como van a ser que conecta con mi cuenta. Y después de un rato es como, no, no, ya no creo que te conectí a esa cuenta así que si querís ver esta guayada tenéis que contratarlo. En todo caso la mayoría de las cosas que hay en Netflix la podéis pilar en otros lados piratas. No como Westworld, hijos de puta. Warner Discovery me cago a la vida. ¿Qué onda? Seguimos, seguimos. No te caché, bu, por eso. ¿Tenía una pinza en la mochila? Son... Eh, no. Llego un cierre, llego flecha. Ah, son las flechas. Claro, son las flechas. Google Inteligente. Cuevana. Claro, yo en el caso móvil uso una aplicación. Ah, genial. Tenía que pasar de... ¿Qué distancia no escuchan? O... Espera un poquito. De repente que tenés cuidado. Cuevana, bueno. Lo mínimo que te pegáis ahí es el COVID, güey. Ya no hay nada más por aquí, creo. No, parece tener cuarto corto, niña. Es una choza. Pero es lo que había abajo nomás, pues. Ahora ya seguimos... Ya, pues, cuando yo abría esta cuestión, ahora la abro yo. No, ahora lo puedo. Ahora, tengo que abrirla yo. ¿Qué opinas del capítulo 3? No sé si lo habíamos comentado. ¿Puedes cerrar la puerta? Lilo, cortala. Sí, lo comenté en el año pasado, mi estimado. Ah, ya. Que vivió, no lo vi entero, güey. No, no, no. ¿Qué? Necesito una arma. No, no. Me tocó trabajar. Este güey sigue sin creer que la mina que la cara de chica cubre un arma. De hecho, que en los tres capítulos que llevamos han estado peleando porque ella quiere un arma y el güey no deja usarla. ¿Cuántos tiene? Como 12. 14. ¿Tampoco le pasaría una hermana pendeja a 14? Podrías que pensar que están en un mundo apocalíptico. De todas maneras, no, hasta igual. Y de cierta forma, encho comillas, muy encho comillas, tiene algo dentro de un avión. Algo. Porque, por lo que comentó, alcanzó a estar un tiempo en la escuela de FEDRA. Y ahí le enseñan defensa. Pero algo, como te digo, algo. ¿No es inútil como la pendeja del Resident Evil 4? No, para nada. De hecho, yo creo que el Ashley del Resident Evil 4 le hicieron tan pero tan inútil que eso marcó como un precedente para todos los juegos que llegaron después. Como que era ok, no podemos ser tan inútiles como ella. estúpido pila. No te toques. Bueno, no hay menos el Bioshock Infinite porque la idea era que fuera algo similar. La Elizabeth pasa municiones y ese güey. Por favor, se acude a su versión. Aquí. Vamos. ¡Oh! Una f***ing shotgun. ¿Qué está radar Allen Page? Es que la cagó con lo que se parece, güey. Al manuelo, va, shotgun. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, la verdad que este güey aquí, mira, aquí me han enseñado un nuevo juguete. ¿Están enseñando un nuevo juguete? Sí. Una bomba de clavos. ¿Cómo la? No sé, la del Resident Evil 4 remake, que no puedo saberlo si todavía no sale el juego, pú. Y dudo que el Chelo también lo sepa. No, y de hecho, también leí rumores de que se va a arrasar. Es probable. No creo que mucho, porque, ya estamos como en la... ¿Cómo así? Si ya estamos como en la que más hay en el juego, igual ya está avanzado. Pero sí que se va a arrasar un poquito. Y creo que igual recién saca productos anuales por buen, últimamente. Sí, pero no necesariamente un juego. O sea, por ejemplo, su producto del año pasado fue un DLC. Un DLC, exacto. Pero por eso te digo, saca productos anuales, igual que Pokémon, pues. Pokémon cuando no te saca un juego, te saca un DLC. Aunque ha pasado una sola vez, pero este año va a volver a pasar. Probablemente este año no te saquen un juego o no, pero si están a sacar el DLC, el... de los últimos juegos. ¿Qué tenemos para mejorar? Pokémon Diamante y Perla, por favor. Mejorame eso. Ah, qué mierda, se me olvidó. Ah, no, sí, sí, tengo. Ah, no, verdad que está guaya, después ya te empiezo a pedir nivel de herramienta. Qué estupidez, pero bueno. De lo que vi del trailer, Ashley se ve con ropa más formal, dice el Bastián. Eso, y redujeron las orejas. Puta, pero es que gráficamente se tiene que ver distinto. pero qué gran detalle, qué gran detalle, la tiene la oreja más chica, ok. Sí, pero lo que a mí me interesaría de ella es verla mecánicamente, puh, ya puede ser. Velocidad de recarga, velocidad de disparo, igual el disparo puede ser, ya. Igual yo creo que gráficamente es acercar más al 8, el 4, bueno. Y ya no puedo mejorar nada más, porque para todo lo que viene he decidido nivel de herramienta 1. El Max quiere ver los balísticos, no sé qué es eso, mi hermano. Las balas, decís tú. El sistema de disparos, no, me vales. Si recién 4, no hay un juego que a mí me guste. Lo jugué, y no me gustó. Uh, muchas cosas. Ahí hay que conseguir nivel de herramienta 1, pues weón. Ok, tu video es más grande. A mi hermano le gustaba caleta, jugó caleta al resident 4, pero no le gustaban los puzzles y se lo hacía yo. Vamos a hacer esto. Oh, no me alcanza para la funda. No, creo que voy a esperar para la funda. Quiero mejorar las fundas. O sea, quiero tener fundas. Esa weón es para poder usar, por ejemplo, actualmente, tengo una, dos armas nomás aquí para acá, chai. O sea, con fundas puedo tener, no sé, hasta 3. 3, 4 así. Ah, ya, porque si no las guardas en la mochila, ¿no? Claro. Entonces te demora ahí más porque tienes que estar haciendo esto. Esa weón es bueno sacarla de la mochila para cambiar el... Qué paja, weón. Exacto. Pero lo entiendo, la idea, la idea es que el juego sea más survivor. El que elimine la acción del remake le quitará la esencia del The Gamecube. ¿El The Gamecube? Es que no quiero hablar del cuadro porque no me gusta, entonces soy medio... Ya, sí, igual tenía sus cosas buenas, pero... Weah. Quizá el tema no es eliminar la acción sino reducirla, weah. Yo creo que lo que hay que hacer con ese juego es quitarle un poquito de acción. Un poquito, no es así como quitarle toda la acción. Quitarle un poquito de acción y... eh... eh... disminuirle las balas. Porque tenía ahí una cantidad de balas que en ese juego no se acababan las balas nunca. ¿Y ponerle... jejeje... cámara estática? jeje... jeje... No, porque... No, porque... No, porque... No, no, porque el Resident Evil 2 remake no tiene nada de eso y es un buen juego. No, es cierto. Un buen juego. ¿El 3 a ti no te gustó tanto el remake? No, porque fue el remake del 3, un juego de acción. Sí, bueno, aparte que según tú lo destriparon pues si le quitaron partes, po. Sí, entramos a la habitación de Billy y se enojó. Ese colchón culío está podrió, po, wey. Exacto. Y el loro también. Nota de bombas. Un grupo de corredores activó la mayoría de las bombas del sur. Es hora de que otras pongan otra ronda. Ewan se deja notas para sí mismo. Eso es inteligente. Yo también lo haría si era solo. Pondría como Max recuerda de sacar la basura. Unos pelos 3 días como el otro día llegaron ardillas. ¿Te imaginas? Claro, como quien le lea el Max gato y lo haga él. Claro. Mira, ahí está la escuela. Calma Chelo, si streameas algo solo streameamos el HD case. No sé a qué se refiere el boss. Yo tampoco no entiendo su referencia. Deben ser referencia gringa o rusa, una de dos. Guau, manso asado de infectados. ¿Y se comen? No, igual no tiene que haber quemado para que dejen de huellar. pasé esta gate para que dejen un territorio. Para mí. No, no es mi persona que favorito. Apenas lo conozco. HD case, la maleta de los ítems del 4. Ah! Creo que sería en inglés HD case, ¿no? ¿Tiene en una iglesia o qué hueá? Sí. Ah, pues eso tiene esa mentira detrás, eso explica muchas cosas. Exacto. Que todos dicen que podría ser un juego por sí solo. Me estoy huellando, la hueá de la maleta podría ser un juego por sí solo. Era una maleta gigante en la que voy a hacer muchas cosas. Mira, si no baila Dua Lipa, no lo quiero. Y si no baila, tampoco lo quiero. Está difícil, se mueven mucho. Ah, de momento no va a poder. ¿Sí disparan en la cabeza? Sí, es que con el un disparo de la fecha en la cabeza mueran al tiro. Pero con cualquier otra cosa, no, en cualquier otro lado no van a morir al tiro. Los movimientos de estos monos curados son muy erráticos. ¡No! Se lo pegué en el cuello, con chido madre. Me gusta que sea descriptivo. El segundo cacho, pero como son ciegos, igual no me han visto. Sí, los buenos se ubican por el sonido, ¿no? Sí. Los fucking clickers, eso no es lo que debería hacer con el otro. Eso nos pasa por comer pantas, ¿ahí cuenta? Bueno, que mantendrán la mecánica de organizar el espacio para poner armada y bala en el 4. No es un juego que a mí principalmente me gustaría comprar. Dependiendo de cómo salga, yo sé que el chero lo va a comprar. ¿Qué va a ser? El Resident Evil 4. Si sale igual que el Resident Evil 4 original, yo creo que no lo voy a conseguir, o quizás sí para tener la colección. Es que sí, de hecho, el tema del completista de colecciones de huevadas es algo que me atrae porque tengo prácticamente todos los Resident en formato físico. Incluso tengo por ahí guardado el Resident Evil 2 original, los CDs de Play 1. Ah, güey, Pero el tema es que mira, si sale malo probablemente voy a esperar a que baje de precio, porque mal que mal igual es un Resident. Si sale bueno voy a pensarlo. Porque, por ejemplo, con el caso del Resident Evil 3 que yo sabía que había salido malo porque estaban todas criticadas y todas las güeyas y gente que yo sé que les gustan los Resident había dicho que eran malos, esa güeya esperé a comprarla cuando estaba así como a 15 lucas creo que me salió cuando lo compré. Está súper barato. Hijo de puta, se movió. Al menos no le pegó así que nadie cachó. Ah, no, si escucharon el sonido de la flecha. Uy, tranquilo, culiao. Perdona, quedó el agua con delay. Me quedó una pura flecha, eso no es bueno. Ya podemos jodalcon. Ahora me quedan dos. Vean tres. Creo que no te gusta flecha verde, pero si. Me gusta Green Arrow, pero no me gusta, o sea, no me gusta la versión del CW porque, no, no, si yo no tengo la versión de Stephen Amell, me gusta como actor, pero solamente que me terminó aburriéndose serie, ¿cachai? Pero no por culpa de él, sino que porque la dirección de la serie iba para cualquier parte. Sí, trataban de hacer a Batman en Green Arrow y no era el personaje. Exacto. Aunque creo que no es la serie. Maldito weón que baila. Déjate a bailar. Pero disculpa lo weón está practicando para TikTok, porque vio el bailo en Fortnite. Es probable. Ya, chúperla. Arranco. Ah, no, eso no se podía hacer. Ah, en la calle. Pero tengo una solución. ¿Hablas de Hawkman? Era básicamente un superhéroe con alas y con un garrote. De hecho, no, 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 no quiero fabricar esta güeya, quiero cambiarla. Yo no lo recuerdo antes de New 52, pero en New 52 no me gustaba porque era básicamente un psycho culiado nomás. Un psycho killer. Claro. Hawkman es complicado, tiene como minor que sí. ¡JONCHE, SU MADRE! ¡AHHHH! Hay como tres más ilustinto. Yo no sé si viene a Bill, weón. Me cae bien ese culiado. ¡Ay! Weón, hay que sacar las balas, parece. ¡Ahhh, cuchillo en el cuello, weón! Toma, un guaculeado. Ya, pero la fa que importa si se sale por aquí. No me digáis que tengo que limpiar en la zona, porque sería una estupidez. Es como Donna Troy, siempre un origen no, ¿sí? Me gustaría ver a Donna en el cine. Me gustó como lo interpretaba en la serie de titanes, pero... Sí, había que limpiar la zona. Hijos de puta. Pues a lo mejor había que pasar sin que me detectaran, porque no quería abrir la puerta. Probablemente tenía que pasar sin que detectaran antes de... O sea, sin que me detectaran, o matándolos a todos, como lo terminamos haciendo. Recuerdo que en Resident Evil 4 había un challenge que consistía en pasar los juegos... ¡Ah, conchesu! ¿De dónde salió este weón? De ahí. Me quedé bugeado. Ahí puede pasar. No debería caer al hombre, weón. No! ¡Ah! ¡No! Mira, cuando se oye culiao. Gracias, Eli. Eso es la etapa uno, ¿no? ¿Qué pasa? Porque tengo entendido que los clickers tienen como cuatro etapas, ¿no? No, 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 son infectados, ¿cachai? no todos son clickers la etapa 1 son runners, son corredores como se les dice son estos hueones que viste acá que andan corriendo y guayando y te atacan cuando te ven esos hueones no son ciegos si te pueden ver son los hueones que me trataste recién, no? si la etapa 2 son los seekers buscadores claro, que son hueones que se ocultan son básicamente como los otros pero se ocultan son parecidos pero están un poquito más mutados pero poquito, no es como que tengan la gran diferencia y suelen estar en lugares oscuros a diferencia de los de los runners que pueden estar al aire libre se supone que el hongo entre comillas le empieza a afectar entonces a los hueones le gusta estar en la oscuridad la tercera fase son los clickers que es la hueá que ya conocí que son ciegos que son unos coches su madre y que son más hongo que otra cosa y ya en la cara, claro la cara ya está totalmente mutada ya no tienen próximamente ya no tienen cara no entiendo que está entre este hueón y no hay más después del clicker si, pero no quiero decir nada todavía no entiendo está combo limpio el concho de tu mano Feltroving se recuerda que en Resident Evil 3 eh, bueno perdón tenía un challenge que consistía en pasar el juego con 0% de precisión ¿Qué? me suena estúpido que raro, o sea, me imagino que sí, pero que raro es como por puro daño colateral o quitando como una zona pacifista voy a darle a ver si le pegue el manso escopelazo y yo sigo guiando ya ahí sí ya bueno, la cosa es que ¿en qué estaba? ah, sí viene una fase siguiente pero como digo no quiero hablar nada todavía creo que la veo y vamos a llegar a esa parte en este stream ah, maravilloso en YouTube hay video me imagino que sí no, no, sí me imagino que puede haber pero no me imagino que en Resident Evil que es un shooter básicamente que sobrevivía sin nada de precisión o sea, por ende en algún punto va a tener que dispararle y matar a la guampo o sea, depende del challenge porque por ejemplo puede contar que ocupes cuchillos por ejemplo ah, mira, ahí está y pueden usar granos ah, claro tal cual como lo que pensé tiene que usar misiles cuchillos y granadas porque no cuentan como precisión eso sí eso sí me hace sentido hay uno acá que chucha del cura no escalan estos hueones como en la serie ah, si te ven sí interesante si los culiados en la serie abran hasta puertas los culiados son como los splicers no es que abran puertas los culiados empujan entonces con un empujón fuerte o con un golpe fuerte pueden llegar a abrir la puerta su regla de los horror es porque los recursos son limitados bueno, es que los culiados tengan la habilidad de, no sé de ganar un peri una perilla y girarla y abrir la puerta escucho un fucking click ahí está lo vas a matar primero? no, voy a tratar de pasar sin que mueve se supone que esto ocurrió 20 años después después de que o sea, estos 20 años después del brote ¿no? si ya y este buen contento se conocía en 16 años no, en el juego no lo especifican en la serie le dicen que son 16 años ah, ya en el juego solamente sabes que se ven hace mucho tiempo no se ve ni siquiera mientras se mueve cuidado hay clickers inactivos como eso? en que están así, mira no están moviendo, no están haciendo nada y que guay porque no les llega el sol? no, no, es porque los culeados no han sentido nada guardate que los clickers funcionan por sonido con el sonido pasé, pasé, pasé me acordé de los zombies de Zack Snyder de la última película de zombies quiso, como se llama? ah, la traté de empezar a ver y me aburrió, así que no sé es muy larga weón, pero a mi me gustó, pero es muy larga oh, Zack Snyder haciendo una película larga quien lo diría? no, eso no ocurre, jamás este guay está acá adentro, está por fuera no, está por fuera lo que me está molestando sí es que me aburre está tomando la misma weá también cuando hacen películas enormes, terriblemente largas cuando una película es larga porque se justifica que sea larga se entiende cuando hay películas que no tienen ni una pura justificación y tú las ves y dices al tiro a esta weá le hubiera quitado fácil media hora ahí ya es cuando molesta si por ejemplo, nosotros fuimos a ver Avatar y con Avatar me pasó que si bien la película es bien buena es muy buena y yo la recomiendo y si el que me dice anda a verla, sí anda a verla pero igual me pasa lo mismo, como que la veo y es como puta, está muy buena, pero puta le quitaría media hora no, el problema es que todas esas media hora es de mostrando paisajes ya pasamos por la casa con los clickers y ni nos vieron ya pasamos por la casa con los clickers y ni nos vieron la policía zombie más poderosa siempre será el que los humanos se conviertan en Hans Dumfersmith definísísif Itu jajajajaja oi pero que buena referencia jajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajaja nooo fericho te manté nudos a basarte con eso jajajajajajaja Ah, échale un ojo a la serie o a Potter? También. Vos que podés, échale un ojo a Potter. Oye, Maranero, estuve en el programa de Jordi Wild, wey. ¿En serio? No lo escuchaba porque los podcasts de hace culiado duran como 3 horas. El ataque de los farmacéuticos. El ataque de los farmacéuticos. Concha tu madre, weón. Hay un espejo ahí en ese muro. Bueno, un muro que pasaste que era oscuro. Y yo vi, te juro, un buen parado alto. Espejo, 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 espejo. Espejo redondo, no hay como en la cocina. A ver, a ver, a ver, estoy buscando. Bueno, aquí. No hay un espejo, weón, estoy buscando. He tratado las alas. Ya. Esa que tiene la pared oscura. No hay un espejo, creo. ¿Qué? No sé. No caché, weón. No había un cuchillo. No, pero no me quiero ir todavía, weón. Déjame conseguir, weón. Este culiado me está apurando. Déjame primero recorrer la casa. En mi tiempo de niña era perturbador, las miradas vacías. Hay una mirada, la mirada de trauma, que normalmente le pasa a las personas que vuelven de la guerra, weón. Esa mirada, la culiada de trauma, weón. ¿Está recargando para ver si puedes cargar más balas? No, no. Él ni quiere conversar. Oh, es culiado maricón. No, que se da la chucha, pendejo. Es culiado. Una cunita. Más pastillas. Y así me... Oh, todavía no. Le dije que vamos a mejorar la salud. Aunque la velocidad de curación también es buena. Pero no voy a esperar a mejorar la salud. La salud. La salud. Esa puerta está cerrada. Hay balas que no puedo tomar. Ah, esta puerta está triste, weón. Mira. El diario de un niño. Cuatro de octubre. Es oficial. La escuela se ha cerrado definitivamente. Supongo que esta pandemia sirve de algo. Si no hay escuela, no hay tarea. Lo que me parece bien, ahora, ¿qué hago con todo ese tiempo libre? Cinco de octubre. Mamá y papá peleaban. De alguna manera, se gritaban mutuamente y susurraban que al mismo tiempo... Papá se susurraban al mismo tiempo. Me decía que mamá quería partir. Irse de él a lado de su hermana. Papá dijo que al que quiera, mamá seguro. Que la pandemia no alcanzaría nuestra ciudad. Seis de octubre. Papá me gritó por escuchar la radio. Dice que las noticias son patrañas. Mamá estuvo de acuerdo con él y me mostró valentía con su rostro, pero me doy cuenta de que tiene miedo. Los dos se ven asustados. Siete de octubre. Creo que papá se sintió mal por lo de ayer. Gadget dormía en mi cama y papá no dijo nada al respecto. Entró, lo acarició, suspiró y se fue. Nunca lo he visto así. 10 de octubre. Papá consoló a mamá anoche. La tía Karen está muerta. Al menos eso creo haber oído. Cuando nos sentamos a desayunar todos estuvimos callados, como si nada sucediera. Me dejé llevar por la situación. 15 de octubre. El oficial Jones pasó por aquí y habló con papá. Más bien susurró con papá. Eso ha sucedido mucho en estos días. Después papá nos dijo que debemos irnos de la ciudad. Debemos irnos a un nuevo hogar. Que los militares nos protegerían. Solo me permiten llevar una maneta conmigo. Mamá simplemente se sentó en ella. 16 de octubre. En el lugar en el que nos dirigimos no se permiten mascotas. Condujimos hasta los límites de la ciudad con Gadget. Le quité el collar y le dejé ir. En el camino de regreso papá dijo que todo el tiempo estaría bien. Su destino es el libre de la naturaleza. Lo que sea. 17 de octubre. Es el momento. Papá dice que regresemos antes de que nos demos cuenta. Creo que miente. Ok. Ok. Pobrecito. Soltaron el perro. Aparte. La mirada de los farmacéuticos define si fuera a quien me refería. Ah. Como los... Si, 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 si. La puerta cerrada esa, no? Si, pero... Siento que algo me faltó ahí, pero bueno, será. ¿Qué te digo? ¿Dónde está el camión? Justo en la escuela. Vamos. Hay un montón de ellos ahí. Tengo que no hacer un sonido. ¿Por qué no hay un niño infectado, Juan? Por lo... Creo que lo comentan tanto en la... ¿Por qué no hay un niño infectado, Juan? Lo que pasa es que hay muchas cosas que se dan en documento. Eh... Se supone que los niños no sobreviven al virus. Ah... Eso explica muchas cosas. Para los niños es mortal, entonces los niños mueren. En el caso de los adultos, si logran sobrevivir y se convierten en esas webs que estáis viendo ahí. O sea, he hecho comillas sobrevivir, pues, si pasan a ser infectados. Pero los niños mueren. Pensad que el hongo que usaron para esta guardia de verdad existe, Juan. De la puta madre. Eso no es buen misil en suyo, digamos. Este buen es John Rambo, te dais cuenta. Lo que pasa es que, como expliqué en un stream antiguo, los runners son prácticamente humanos. Entonces, no es como que tengan una fuerza sobrehumana o cuestionativa, ¿achai? Sí, sí te entiendo. Entonces, por eso sé que se les puede agarrar la combo los weones. Ah, voy a ayudar a este weón porque si no... ¿No podéis dejar un runner paralítico? Eso sería chistoso. ¿Por qué? Porque es un runner que no puede correr. Y de hecho mueren. Los chiquillos mandaron textos largos, así que te los dejo a ti. Sí. Sí, pero la naturaleza solo afecta a insectos. Sí, exacto. El insecto puede tener el medio abdomen abierto y van a seguir sobreviviendo. Tengo entendido que... Tengo entendido que... Tengo entendido que... Ah, es que era para responder ese mensaje. Tengo entendido que por qué sobreviven en... Oye, buena escaleta. Sí, escaleta. Fertre dice, eso lo dicen para no tener que poner niños porque en los juegos poner a eliminar niños sin importar si son monstruos malos. Depende del juego de... De Roiland. Tú podés matar niños y te dan un dobro por eso. ¡No! 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 Se ve bueno ese juego culiado, güey. La pistola culiado habla como Morty. Jeje. Julián diciendo que fue más fácil de lo que pensó Ok, suba nomás señorita Eli Se fue a la chucha, estaba en una punta y apareció en la otra power En el Seven Hill 1, la versión japonesa hay enemigos que son como zombies de niños No solo, no solo la versión japonesa pasa Es la versión del directo No, no, la versión que yo jugué era gringa o se podría decir que europea Porque tenía su título en español y también estaba Mira, filtreo complementa En Silent Hill 1 prohibieron una versión donde unos enemigos eran niños sin más ¿Han visto? Hay una película antigua, super vieja, donde unos niños están poseídos Y asustan a una ciudad, no me acuerdo cómo se llama la película Me acuerdo que vi el remake de Christopher Reed Con... ¿Cómo se llama? Mark Hammett Oh, me agarró Yo si vi a esos pendejos les dispararía, me valdría verlo Con chus madre, ah, pero esto es parte de la cinemática, ¿no? Sí, de hecho El objetivo delиниo ¿No hay motor? No, no estaba en motor Que hijos de puta, güey Ya, espero que no pase nada Pero esa culia que está ahí No el click, la culia que está ahí Fue mi problema durante un siglo eterno, güey ¿En serio? ¿Esas son las otras que decías tú? No, no, no Estos siguen siendo runners nomás Los otros jóvenes cuando aparecen se esconden Se esconden y te atacan cuando no estás viendo O eso es lo que yo voy a intentar hacer Necesito que el clicker se vaya Yo no reculeba corriendo así Por delante tuyo, güey ¡Conche, su madre! Uh, no vi a ese fucking clicker, güey Nada, caí, eh O sea, me refiero a caí con el sigilo No, no me refiero a caí con el sigilo ¡Naricón! ¿Por qué hay más odios que este se levantó? ¡Bildice! Te vuelven a matar Eso es más que la reputa, güey Sí, me quedé sin balas con las armas que tengo activas Necesito cambiar pero con este culido siguiéndome Agarra la machetaza o eso? Vamos, vamos Y necesito la escopeta Ya, eso Creo que ahí se murió Escuchó un golpe Me sorprendió ese clicker que estaba ahí adentro No me lo esperaba Aquí los aliados mueren para siempre O eso en Fire Emblem Yo creo que si mueren aquí Cagaste, pues Tienes que hacer el nivel de nuevo Exacto Si uno de tus aliados muere Es como un game over Partiste de nuevo Es como que tú lo has matado a ti Normalmente es la estrategia de la survival horror Bueno, no solo de survival horror También de los juegos de acción Los enemigos tienen que morir cuando tienen que morir, ¿cachai? O sea, en alguna cinemática Cuando es parte de la trama Es parte de la trama que mueran Pero si mueren antes ¡Claro! ¡La puta madre! Pero como me vieron No es como de Fire Emblem Que si te eliminaron una trama Cagaste con esa trama Esta güey es un puto cacho, güey Ya, pues Yo mate a dos Y te dejo solamente una Y ni siquiera si la matáis Le dices a Bill Que la pendeja no tiene arma Si, a Bill le digo Cuidado, anda guayando Con la escopeta De allá para acá Y ni dispara De hecho, escuché que los Fire Emblems nuevos Te dan la opción Ahora de no perder tropas Las perdís por la misión O sea, si te matan una tropa No la puedes seguir ocupando En esa misión Pero al final del turno La recuperas Lo vivieron más amigable, güey Que te podían matar Una tropa importante para la historia Y cagaba, güey Misiones de escolta Jaja, si se me echó Bueno, tú querías saber Qué venía después de los clickers ¿Qué diablos es eso? Ah, con chito madre Es verdad que dispara Qué verga es eso, güey Un Gordinflon Es como Bob de X-Men de origen Pero yo no de youtuberancia Disparo en la cabeza Hay que dispararle El tema es que Es como un disparo Y arrancar Porque el culio explota Los crockers Dicen el vertreo Concha, me dieron esa güey Yo pensaba que era La idea de que se perdían No, no, no Si en el juego En los juegos tradicionales Hasta la Nintendo 3DS Hasta el penúltimo La Nintendo 3DS Si te mataban Una tropa cagaba No volvían a aparecer Tenía que tener puntos Para revivir Y podías revivir Uno o dos no rasgos En todo el juego Qué hijo de puta madre En los más modernos Puedes jugar con una opción Que se llama Juego clásico Que sea el juego tradicional Pero si no Puedes jugar como Casual Y las tropas No mueren Corre, 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 corre Corre Esas esporas no son las mismas güeyas Que de repente Toman los sitios Y tenis que ir con más cariño Sí, de hecho Son esporas ¿Te imaginais? Yo no podría andar caminando Por ahí Con esas cosas Ok Necesito dar balas Y me dan un botiquín Maravilloso ¿Puedes dispararles a Naciones? Exacto A los Johan El Fortnite ¿Puedo? El Fortnite Pero va a flotar Ah, no ¿Viste? ¿Qué pasó con ese gran hombre? Ha sido infectado por un largo tiempo ¿Viste? Lo llamó a los cortiflores Blotar Ok, lo he visto Blotar Como que tiene granada de espora ¡Exacto! El buen prácticamente se saca parte El buen prácticamente se saca parte del cuerpo ¿Qué asco? Lo ves Déjame recargar mis balas Curarme porque estoy con poquita salud ¿Qué podemos crear? Vamos por otro de esto y por otro cuchillo Es lo más útil de hecho ¿Cómo estoy con la toya? No Me quedan más cosas acá Que a Vamos a ir, chicos Ok Ok, vamos Yo estaba viendo No tiene nada que ver Y me acordé Porque vi en la resolución del caso ¿Cachai? Lo que pasó con O sea, el caso de Lucio DuPuy en Argentina No Es un tema La madre Y la pareja que era una mujer Lo desvivieron Para que no nos faneren en Twitch Y le dieron caer Hoy día se resolvió el caso Y le dieron caer a perfecto A las dos Es que no solo lo desvivieron Fue muy grave el asunto Ah, incluso Pero si están así Y es medio complicado Patrucho Mejor no hablar loca Creo yo No, no, no Pero es que Mientras traducir las palabras correctas No pasa nada Pero sí Le dieron caer a perfecto A las dos minas Bueno Menos mal Arrancamos de aquí Fucking colegio Ni que fuera a una piscina Con ojos gigantes Y un güey con una motosierra Inventaron una ley Que no sirve de nada No sé si no sirve de nada Porque no la he leído Y un proyecto Los proyectos siempre son modificables Marítito juego Que me hace esperar A que los güeyanes Suban primero Dale Dale De hecho, si Voy a observar Este lado De hecho, si Voy a mirar Vamos en función ¿Quién tuvo la misma idea Si, ellos robaron mi mierda. Ruben, ¿qué es el plan B? Tienes que ser agradecido por si todavía estás haciendo respiración. De hecho, si, po, güey. Y el plan B, sí. ¡Mierda! ¡Tep test! ¡Que se puede tomar este golpe! ¡Que se le corte! ¡Que se lo corte! Si tienen que los profesores... ...vijen a todas las familias sobre el estado de los niños... ¡Cacha, cacha, cacha, cacha! Sí. ¡Cacha, cacha, cacha, cacha! ¿Y tú sabes a este lad o algo? Pueden la atención a esta parte. Frank. ¿Alguien colgado? Él fue mi partner. Al menos era el único idiota que no puso una camisa así. Ah, no lo he visto. ¿Es una victoria seria? Yo tengo ganas de decir porque está Pedro Pascal. Al diablo con él. En todo caso, espérame un poco porque no hemos terminado la historia con Frank. Claro, él estaba muerto. Estaba con... Como dijo Bill, lo mordieron. Tenía dos mordidas. Por eso fue que... Se colgó. Se colgó para no convertirse. Pero nos falta una parte importante. El automóvil va a rechargar la batería. Vale, tranqui, tranqui. Nos falta una parte importante. Nosotros dicen, en todo caso, por lo menos la condena es perpetua así que no hay más que decir. Eso es cierto. Ahora, no hay más que decir. No hay más que decir. En todo caso, en Argentina no hay condena más grande así que... Déjame buscar lo que quiero que... la otra parte Y después podemos comentar un poco sobre el tercer capítulo porque hay un cambio rotundo Tiene que ver justamente con esto El problema es donde puta... ¡Aca! Gracias Ya he encontrado muchas cosas, como para frenarme Papel... ¡Ya! ¿Preparados? ¿Listos? Aplícale Bueno Bill, dudo que encuentres esta nota Pues tenía demasiado miedo de venir hasta esta parte de la ciudad Pero si por alguna razón la encontraras, quiero que sepas que siempre odio tus agallas Me cansé de esta porquería de ciudad y de tu actitud de reticencia ante el cambio Deseabas de la vida más que esto y nunca pudiste comprenderlo Y esa estúpida batería de lo que siempre te quejabas Yo la tengo Supongo que tenías razón Que irte de salir de esta ciudad me matara De todas formas es mejor que pasar otro día contigo Buena suerte, Frank Ok, lo dejó mal, o sea, tomando la chucha Mira, Rustenberg Básicamente la paranoia de... La paranoia de Bill Fue demasiado para él Rustenberg dice Yo lo jugué muy de chico Pero nunca entendí en el jueguito Que Bill y Frank eran homo Luego dice Y eso que encontré las cartas y todo Flasheé amistad nomás Es que... Lo que pasa es que... Sí, no, y... El hecho de que, como comenté antes El juego te dice... O sea, los subtítulos del juego Te dicen Es mi... Mi... ¿Cómo se dice? Es mi socio Le ponen ahí Cuando dice Es mi partner Pero el partner Se puede asociar a un... Una pareja ¿Cachai? O sea, la descripción en inglés Este... Te lo da a entender Pero el subtítulo te lo... Te lo anula No se me parece que... Claro, yo lo jugué latino, claro, viste Eso es... Algo que... Efectivamente te afecta Ah, y aquí le vamos a chocar la carta a Bill Maldito idiota Y la recogemos de nuevo para poder tenerla Y la recogemos de nuevo para poder tenerla Ok, vamos a ver Batista igual es algo ambiguo Puede ser ambiguo Eh... Pero es que... En este juego como que... Tanto con la relación de Tess con Joel O la relación de Bill con Frank Siento que... Tratan de dejártela ahí, ¿Cachai? Como es un... Probable ¿Qué diablos? Tú sabes lo que no me importa Justo no la mierda Ok, Ellie, se prepara Ahora, ahora, apete ¡Apete! ¡Apete! No funciona ¡Hey! ¡Buen trabajo, chico! Jajajaja El chico dice Partner es el... Poner ganar dinero siendo socio de la red social Claro F... Clicarium Fucking clicker Fucking clicker Jeb divide No, ni sin mutu Déjame cambiar el arma antes de... Ay, las dos balas, las dos están sin bala Ya, bueno, ya hay copitazo, no Vamos, que se puede Perdóname, se me apagó la consola ¿Qué me di cuenta? Eh, al resto no lo siguió Bueno, no sé si lo echaste Está bien, pues Y de hecho ya leí los comentarios Así que el chat está el día Buena, buena Cuando puedas hacerme el chat, sí Ah, fuck, en este momento no puedo Ah, no, es verdad que no puedo Estoy puro weyendo, sí, no, 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 no No, 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 no es nada Pero muérete, weón Un fucking zombie se sobrevive a tres escopetazos, po Hasta el clicker lo mate más rápido Ya vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Claro, son YouTube panas de ser bastionados Tengo que matar al clicker Porque son los maistas weas de todos Cáchate, dos disparos y cago el clicker Y de repente una weona de mierda Estaba sobreviviendo a tres disparos de escopeta Cuidao Están rejugando, es la primera vez que lo juegan Yo no lo he jugado, pero el que está jugando Creo que ya lo había hecho Lo he terminado fácil unas tres veces Lo termine en PC tres 2 veces luego termine el remaster que es el que estamos jugando ahora y ahora lo estoy jugando por portavis eso si, lo termine 3 veces escucha ese sonido Bill? y prendió y ahora viene con lo infectado y arranquemos pero es que la culia vuelva como alcanzan los pedales la S tampoco es que sea tan chica no pero chiquitita supuestamente será empezar en marzo igual bacán pero esta mas barato en play en play 4 de hecho le tenia ganas al remake del 5 Rustenberg pero esta muy caro todavía y para rejugar un juego que ya he terminado tantas veces solamente que tengo la mejor gráfica sin ningún agregado extra entonces como que es como meh ojalá venga con online ojalá venga con online de hecho mucha gente ha dicho que online de este juego es bien entretenido pero tiene si pues bueno Fertra dice a los 7 años soñé que un compañero se volvió zombie y me arrancó el brazo se sentía el dolor demasiado real en serio oye pero es que es frigido un sueño un sueño en que el dolor se sienta real es frigido si depende de lo profundamente que estés que estés que estés durmiendo pues bueno si de hecho yo me recontravisié en online en su momento bastante distinto a otro shooter que jugué dice Rustenberg si no si si yo le eché una mirada ya era bien interesante de hecho yo lo jugué la verdadera que jugué fue con el de PS3 va Lee si fue cuando eres niño los sueños son más vividos El día llegando porque un cómic continuará digo todo esta cosa estaba liando que es lo de Bill digo que todo esta tira ah esta sana yo la vi que es muy buena que canción pone weon no se mira la buena lo que se robó si po weon ah que explicito po weon oh ah os veo bien pero insisto y te dejan claro que Bill siempre ha sido gay power el Sergio Bacachi dice holo, holo Sergio claro si lo veo ahora me parece bastante obvio pero en su momento pensé que era una revista porno común dice Rustenberg ah si igual porque el Bacachi le esta mandando ah mando una foto al whatsapp no se que no entendiste Fertreo si eres mas especifico que quieres que? que Bill es... que Bill es... cachar el Geico que hago estar ayudando weones dice que eso madre son ladrones po weones claro es que es sacrificar todo abajo? es una guaya que se hacía mucho en Brasil en la favela pero claro este es el típico saqueador que sale en mi historia son mis po y quiero robar recursos exacto no no se llevan a Eli si danos a torrer que opinas de la niña que esta interpretando el personaje en la serie? sorry sorry es que esa muerte es buena y cant bele culiao はい a respondido a tu pregunta, me parece una muy buena interprete o sea a quizás fisicamente que puede que no se parezca pero su actitud su forma de ser todo es exactamente igual a Eli ¿Esa es la niña que estuvo en Game of Thrones o no? Si, tal cual Básicamente un frontonazo a Adam Chile y Selvati Si, claro, básicamente De hecho Rustemar dice Al principio me veo un poco que sea tan distinto físicamente Un poco lo mismo con Joel Pero lo mismo que dijo el chavo Interpretamos bien a los... Es que es igual Es la misma actitud que tiene Eli en el juego Es exactamente igual ¡Chucha! Bueno, el Pedro Pascal es chilero, bueno, así que No puedo ser querido con ese cumpleaños Pedro Pascal Pedro Pascal es parecido en el caso, ¿cachai? Puede que no se parezca físicamente ¡Chucha! Pero es... Es él en la interpretación, ¿cachai? Entonces los dos han hecho un muy buen papel Nada que decir Un muy buen papel Puede que... No se parezcan Pero no Muy buen Concha de su madre Tengo paro O sea, tienen calidad Esa es la weá Sí Voy a ver la pendeja La... Bella Ramsey Bueno, tú la escucháis Es Eli Tiene la misma actitud ¿Puedo culiado, weá? Vamos a ver la pendeja Rutenberg dice En la interpretación cuando muere la hija es una locura Es que Pascal es buen actor, entonces... Sí, Pascal es muy buen actor Aunque hice un papel de mierda en Wonder Woman Pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, pero la película es una película de mierda, entonces... Sí, es cierto Pero... Debe ir en la cabeza, pues, weón No me voy Y es desocionante porque Max Lora me gustaba como villano, weón Estoy con poca pala, weón Voy a pegar un out of ammo El out of ammo Out of ammo Me agarra esa weá, puyol, ahí está Concha Que me ven Oye, ¿cuándo hablas con la enfermera? Ah, no, no Concha, está aquí No, 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 no ¿Qué momento entró ese weón? Creo que queda solo uno Pero estoy con poca pala Ahí entró por acá Listo Bad dice Max Lora mejor como un personaje de soporte de la JLI y Superbuddy Sí, puede ser Pero me gustaba el personaje en general Fer3 dice ¿Qué piensan de que ahora en Estados Unidos, por ejemplo, si tienen que dar voz a un personaje Debe obligatoriamente tener los mismos caracteres e identitivos del personaje o de lo contrario? Te la tienen prohibido Es una estupidez, weón Deberían controlar a la gente por su calidad actoral y no por su... Su... Su rango identitario, weón Para interpretar a un gay necesitas ser gay Para interpretar a un... A un indio en voces tienes que ser... Sí, es una estupidez Porque de hecho Una persona que es muy buen actor Puede interpretártelo más bien a algo que no es... De hecho, creo que esa es la base de la actuación, ¿no? Sí O sea, el Capitán América tiene que ser un super soldado Y tener el suelo dentro para poder interpretar bien a un Capitán América Porque si no, no sirve No, lo que a mí me complica es que más adelante eso va a fomentar a malos actores a que estén en papeles... En papeles relevantes, weón Ah, ya hay malos actores en papeles relevantes, la verdad Me perdí... Ah... No sé What? Re limitante Sí, pues Así es el punto, weón No, si te dije a la weón, pues No te dejan hacer nada Actores y actores que interpretaban papeles de afroamericanos en series animadas, los sacaron, weón Y los cambiaron por otros actores de voz Y después se quejan porque los weones nuevos suenan re mal, porque no todos son buenos actores de voz ¿Vos voy a decir la weón? ¿Son juegos de color de arena claro, Basti? ¿Eso es cierto? Te debería hacer como un Robert Downey Jr., un actor de método que se volvió negro para interpretar un papel Jajaja Eso es tropicándolo Jajaja 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 Es muy buena esa película, weón Jajaja La película es muy buena Si tú eres de piel diferente y quieres dar voz a un villano, te prohibieron ser un villano, porque eso da mal imagen a las personas de piel diferente Jajaja 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 Justo hoy vi un short de Hugh Rogan hablando de RDJ de esa película De RDJ Claro O el Apo original es un actor blanco, sí, pero el Apo ya no salen los Simpsons, pues bueno, ya no importa, weón Si que andan bravos, el villano debe ser un blanco con privilegio Jajaja Mira, no voy a hablar de eso acá, pero sí, fue el trevo, jajaja En eso tienes razón Jajaja 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 Trabajaja E Gad � זה Jajaja Jajaja Adió Charlie Jajaja Jajaja masculinity Jajaja 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 ¿Dónde sale el Mario gato, no? Si, pues si lo mandé Así que vas Agradece que está buen vivo Te lo diré después Lo mínimo que quiero Lo más probable es que salga Es que salga Mario con la planta de fuego Me gustaría con la capa Pero es más probable que aparezca con la cola del Del zorro, o con el traje de zorro Con la capa Bien, balas Por fin ¿Qué se llenó? Las cuchillas, pero es que la cinta Yo guardo las cuchillas Si, pues Que asco Son de uso limitado ¿Cuántas pastillas tengo? ¡Oh, me faltan 10! 5 pastillas Me faltan 5 pastillas Botiquín actualizado Los botiquines tienen un 33% más de fuerza Mapache, tenéis razón Disculpame No es zorro No es zorro No es zorro No es zorro Disculpame Fue error mío Aunque para los japoneses Los dos son espíritus culiados brígidos Así que No te acordáis del papá de ellos Que tenía Un zorro y un mapache brígidos Como espíritus Sí, de hecho Ya, ahora sí Arma larga o la pistola Yo creo que actualmente arma larga Así que me he echado todas las faltas Depende de la calidad Depende del tipo de enemigos Pero sí Ya lo hice, de hecho Velocidad de disparo ¿No puede mejorar la pistola en la pistola? En la escopeta No, en la escopeta Le puedo mejorar Algunas cosas Velocidad de recarga Velocidad de disparo La capacidad del cargador Ah, esta hueá también es buena ¿El alcance o la velocidad de desenvainé? También me sirve Le colqué a los dos Y el arco lo ocupo Ah, arco o escopeta ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, gente? Eh, yo creo que el arco Mmm Sí, yo creo Pero Yo me voy a sacar algo más rápido A ver si a desenvainé o al alcance Ya, vamos a ver al alcance Ah, ahí vamos ¿Cuántas cosas son las pistolas? Falta el 5 No, pero de hecho no Ok Ahí entra el puente Nuestra salida Va, te pregunta ¿Cuál ocupas más? Creo que ya se respondió Sí, creo que ya se respondió ¿Qué? Justo aquí ¿Cómo te dejes de ir primero Y mantener tu voz Ok 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 Jajajaja 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 Rusenber Muchachos, me tengo que ir Lindostream Muchas gracias, estimado Gracias, amigo Cuídense Estaremos por aquí mañana Y así Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Estamos chiquititos Pero empiñosos, ¿sí? ¿Tú? Lo que hay en el elbendo silver Para que sirve? No tengo más mínima putinta no son solamente interacciones entre ellos no es que te sirva que ella se va a silvar jajaja vas a curiar a weon sorry for treo se me mezclo yo rogan con Seth rogan los dos rogan jajaja no de hecho Seth rogan es rogan no rogan el set Seth rogan es con e y que hace la voz de decay decay más cosas yo pensé que sería menos optimista con la película de mario la verdad chelo ah me dice a mí si en ningún momento he sido optimista con ella no sé igual manda a tráiler como ah pero es que no no hago solamente cosas porque me gustan o no me gustan a mí o sea por ejemplo yo los trailers de mario los mando porque sé que por ejemplo al más le gustan entonces como vaya ahí está es cierto no sé si tú me vayas a preguntar si yo voy a ir a verla al cine o algo así yo tengo un juego de 8 bits porque a mí no le va a gustar al bass exacto o sea por ejemplo ese tipo de cosas yo sé por ejemplo tú sabías que yo no soy un usuario de Bioshock o ese tipo de juegos pero por ejemplo si veo que sale un trailer de Bioshock probablemente lo voy a mandar o te lo voy a mandar a ti de forma directa como yo te mandé el acto a mi chero hoy día jajaja claro pero no es mi onda yo dije probablemente no es tu onda pero sé que sería la onda del bass porque es soviético recomiendan jugar Kingdom Hearts eh chelo el 1 es muy bueno nada que decir el 1 primero Kingdom Hearts es muy bueno el segundo Kingdom Hearts es bueno quizás no tan bueno como el 1 pero si es bueno pero no es para nada un mal juego o sea te podría decir Kingdom Hearts 1 no nota 7 Kingdom Hearts 2 no nota 6 ¿pues cachai? no es que sea es un poquito mejor menos que el 1 pero es un muy buen juego y el 3 me ha costado mucho jugarlo me ha costado mucho jugarlo si lo tengo lo que pasa es que el 3 tiene un tema porque eh ay pero si lo agarré el 3 tiene un tema que tiene exceso de cinemática que los otros 2 no lo tenían ¿se volvió un juego de Kojima? básicamente entonces eso me ha costado jugarlo porque concha ¿dónde salió ese juego? gracias Eli es que igual yo entiendo el tema de la cinemática es un parada de contexto y todo lo que queráis pero no pero si el 3 se excede de hecho imagínate que yo soy una persona que jugó que se pudo jugarlo más bien en el Metal Gear Solid 4 porque el Metal Gear Solid 4 si tiene mucha cinemática pero todas dentro del contexto de la historia el Kingdom Hearts de repente el 3 abusa de cinemáticas que son totalmente meh es como una cinemática para decir para que Sora y Donald digan nosotros somos muy buenos amigos si somos muy buenos amigos si eso listo avanzai un poquito cinemática avanzai un poquito peliai aparece nueva cinemática y ahora es Goofy Sora nosotros somos muy buenos amigos si nosotros somos muy buenos amigos listo listo sigamos y eso es eso cachai y te cortan un juego para eso igual penca porque quien no es de esas franquicias que todos aman entonces eso me ha costado con el 3 y no he podido terminarlo pero el 1 y el 2 si los termine y son un juegazo de hecho el 2 tiene un villano muy bueno hay juego intermedio ¿no? también ¿no? y también lo he jugado hay una película llamada Barefoot 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 Gen es buena y su secuela también no sé de qué película me estás hablando pero si gustas manda manda los trailers al Discord para echarle un ojo ¿por qué no les darían comida? me dijo faltar a por secas y ahí no lo ha sucedido nunca ha sucedido en Boston me ha sucedido todo el tiempo ¿qué dice? están hablando por el hecho de que cortaban las raciones o quita la ración mira stop feeling a slice give us a ration y eso es lo que decía yo a él recién lo que pasa es que de repente se acababan y los juegales daban privilegio así es así en todos lados de hecho bueno todavía me sorprendía que en mi barrio daban un video no sé por caricia y era una hueá remala cuando tenéis que irbir los videos como 15 minutos para que el agua quedara blanda y las condens daban caros y lucchetti sí 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 más o menos recuerden que han mirado por acá aquí hay más de estos saqueadores culiados que la chucha así que hay que tratar de hacer la hueá hay tres hueones juntos sigue en territorio enemigo, ¿no? ¿ah? sigue en territorio enemigo prácticamente voy a estar en territorio enemigo hasta llegar al ponte y hay dos hueones más ¿estos no son necesariamente las luciérnagas, no? no, estos son saqueadores ¿estos cuáles son saqueadores? rápido, rápido, rápido eso qué buen nombre de luciérnagas, o sea, qué buena palabra la luciérnagas en inglés, güey qué asco el bicho así ¿fireflies? sí, fireflies es que tiene fuego en el nombre, pues, bueno como? ¿había un anime? no me acuerdo No recuerdo bien la pasa si era por arriba O si era por allá weón ¿Te viste en algún momento Zoulita? No me suena No, no me suena Ah, es que hay una serie del... Hay un manga que se llama... Farman creo, no me acuerdo Pero... Pero era de bombero Ah, escuché sobre ese anime de bombero weón Que era básicamente Zoulita pero con fuego Conches o madre weón Ya me vieron ya Farfly también es un millón de Batman, si lo sé Así que fue Farfly un millón No iba a interpretar a Brendan Fraser En la película de... Batgirl Tres disparos mientras mataban weón Oh, caíe No sé antes me vi, no sé de disparo que me mató En mi pantalla todavía no te matan, pero bueno Ah, ya, ya lo vi El combate hará que tus enemigos abran fuego De hecho Ni combate sigiloso podía ser, que chucha Es que... Es que... Es que... Si lo haces bien sigiloso sí, pero si te ven igual los weónes Se va a estar viendo acá Ya. Bueno si ese Freiser como un pirómono sería interesante, sí, pero ya no lo vamos a ver... Cancelaron esa película Si, y la cancelaron con la película de la pantera Igual Fraser ha tenido un resurgimiento bastante importante en el cine Y en la televisión también Básicamente, en caso de... Fraser puede decir a mi no porque me cancelaron Exacto No como a... A Erra Miller Y todavía no sabemos el a... Y todavía no sabemos el a... Al Amber Heard, pues, bueno Yo creo que esa buena la van a mantener, bueno No tengo nada en acá Exactamente, igual la idea de que lo van a hacer así Y se, marchó Voy a subir, colegio, no Ah, pero los cuchillos son... Son, son cuchillos de... de cocina, no? Son, básicamente... Eh... Weas artesanales Porque tú los... tú los construyes Entonces, por lo que... Lo... Por lo... Y herramientas que tú tienes para construir Se imagina que básicamente es una tijera Con algo sujetado y afirmado con cinta Ah, por eso que se rompen cuando tú lo ocupas, pues bueno Exacto Ahora le... Le saqué una mejora así Que hace que la hueá no se rompa de una Pero... Sí, ahora tiene dos... dos golpes, ¿pucachai? Ya Antes se rompían a uno Pero igual se siguen rompiendo Algo pasó, ¿dónde? Un segundo Uy, ya se hueán Ok Se actualizó el Fortnite Salió la isla de Dragon Ball Así que de hecho sería súper interesante revisarla Pero... Te apuesto a lo que queráis Que el Buzz no ha actualizado el juego Y si le decimos Buzz, juguemos Ok, lo actualizo ahora Jajaja ¡Cadro, Julián! ¡No voy a hacerlo antes! Yo tendría que cambiar el PC Porque como estoy con el... Con el Remote Play Va a ir más lento que la chucha Quiero explorar la isla de Dragon Ball Me parece interesante Hay un buen allá Esta parte... El segundo piso está súper... Con mucho poder Con mucho poder Hay un buen... Tengo cero pastillas Tengo cero pastillas DROGADITO Jejeje De hecho... Eh, un bueno. De hecho tengo muchos sueños. De hecho tengo muchos sueños, igual actualizaré el juego, pero no creo que juegue hoy. Voy a bajar actualizándolo en Epic. Epic Games. Claro, cuando te digo que ya hemos tenido sueños, musculiaos, pero de repente te veo jugando hasta la 3 de la noche... Girls and the Girls. Hay que decirlo y se dijo... Jejejejeje. Como tú no los light powers... AHHHH! Te mataré, te mataré, te mataré. Listo. Ese compa ya está muerto. Mándole el analizado. Nada que abrir por acá, nada. Si, esa agua se abre. Oh, está Sims 4 gratis en Epic. Interesante. O sea, no lo voy a jugar. Probablemente tú tampoco, pero está gratis. Yo realmente agrego a la biblioteca solamente porque está gratis. Pero después también digo así el día el pico de jugar. Es como cuando salió un simulador. Es como un sim. Pero de construir edificios. Y salió gratis. Entonces lo agregué a la biblioteca. ¿Ya está? Jamás lo he instalado, jamás nada. Pero ahí está. Es igual ahí. Es igual ahí abajo. Ese One Day me complica la vida. Y de hecho creo que... ¡Conchisuma de giro! Se giro para acá. Está caro la wea. Del Dead Space. Del remaster. Conchis. Yo iba a decir algo, pero es muy furadable. Cuidado. Pero es que de verdad. chucha recarga rápido con que te responda a todos los malmandas jajaja y hablas de más huele se los chavueles juntos, si quien logra se pinta son caletas huye como si no dieron mañana ahi me voy a matar, si asi que me voy a huir ahhh donde quedaron? quedé aca pero sabéis que yo creo que lo voy a dejar para mañana porque ya estamos sobre la hora y porque este que me meo asi que si ya estoy que me desagua dice el culo asi que aca seguimos mañana tranqui tranqui ya esta bien asi que ya po chiquillos muchas gracias por acompañarnos eh tenemos mañana nuevamente en vivo para seguir con este juego chao chao y asi hasta que se termine la huea chao 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 chao